Y es que el distanciamiento social es entonces la medida más importante en la... A la fecha se han registrado 4 millones de casos en el mundo En México ya tiene 650 fallecimientos... Me siento muy triste Me la paso en mi habitación Me siento triste Y no me ayuda nada esta situación Dime si tú, 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 tú Sientes lo que ya, 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 ya Si es así solo llámame Que aquí estaré para ti Dime si tú, 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 tú Sientes lo que ya, 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 ya Si es así solo llámame Que aquí yo estaré para ti La depresión no se siente bien, no Quiero salir de esta pero no puedo No entiendo qué está sucediendo Porque hay tanta gente muriendo Y tengo miedo de perderte Salir de casa y no volver a perderte Pero yo aquí sigo haciéndome el fuerte Aunque aquí dentro todo huele a muerte Me siento muy triste Me siento muy triste Me la paso en mi habitación Me siento triste Y no me ayuda nada esta situación Dime si tú, 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 tú Sientes lo que ya, 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 ya Si es así solo llámame Que aquí yo estaré para ti Dime si tú, 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 tú Sientes lo que ya, 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 ya Y si es así solo llámame Que aquí yo estaré para ti Y, 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 y Y, 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 y Oh no Amén Amén